Definitivamente Tenet me recuerda aquel año en donde vi Matrix por primera vez. La gente salía diciendo, oye, la película estuvo súper chidísima, pero ¿qué es la Matrix? ¿Cómo están, Cyber Soul Cinefilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Yo soy Nes y estamos aquí en una reseña más de cine. El día de hoy nos toca Tenet. ¿Qué les cuento? Bueno, esta película corre muy, pero muy rápido. Es demasiada información. El director da por hecho que su audiencia será lo suficientemente rápida e inteligente para obviar, digerir e imaginar muchas cosas que no pasan en las imágenes. Y que solo se platican en conversaciones grandilocuentes con un tono, pues, algo pseudocientífico que rosa a veces en lo pretencioso. La música es trepidante. Me parece que es perfecta y en momentos, de hecho, se oye como si estuviera invertida, al igual que la trama de la película. En cuanto a las escenas de acción no tengo, pero son magistrales. Tienen una alta dosis de adrenalina y son sumamente entretenidas. En especial me quedo con el clímax al final de la película, donde los giros de la trama, a pesar de no ser contundentes para la misma historia, son bastante impresionantes para el espectador que está ahí sentado en su butaca de cine. El concepto de la inversión del tiempo es también algo interesante. Nunca antes, o al menos yo no recuerdo, alguien que haya utilizado el tiempo inverso. Como si se tratara de un video, por ejemplo, de YouTube o rebobinar una película de Netflix a la cual regresas cuadro por cuadro. Pero me parece sumamente innovador en el cine, ya que normalmente, por ejemplo, en los viajes en el tiempo, sigues una línea temporal donde vas de punto B a punto A en el pasado o punto C en el futuro. Pero nunca había visto algo que se traslapara con el pasado ya existente y se dibujasen ambas líneas coexistiendo en un mismo presente. Excepto, por supuesto, en el mundo fantástico de los videojuegos, donde esto ya existe desde hace muchísimos años y con muchísima maestría, como por ejemplo, Príncipe de Persia, The Sand of Times, que por cierto es un juego que próximamente se va a remasterizar, o Braid, un juego independiente que les recomiendo muchísimo ver. Yo tuve la oportunidad de jugarlo completito. Les dejo abajo el enlace de mi página de Facebook Gaming para que lo puedan ver y noten lo interesante que es este complejo punto de retroceder en el tiempo y de poder seguir en el presente también actuando en una misma línea. La trama, digámoslo así, no es tan difícil de seguir. Puedes entender fácilmente que hay un agente que es contratado para evitar la Tercera Guerra Mundial por medio de un arma llamada Tenet, la cual puede invertir el tiempo de objetos o de personas y que tu misión es recuperarla antes de que acabe con todo lo que conocemos actualmente. El problema que yo vi comienza en la cantidad de información que Nolan te escupe literalmente en tu cara cada 10 minutos. Hay diálogos que posiblemente pudieron haber sido explicados con imágenes en vez de escuchar a dos personas caminando o tomándose un cafecito ahí en la terraza y conversando, ¿no? Esto hace que la película no se mire en imágenes como debe ser una película, sino que se cuente con palabras y tú como espectador tengas que imaginarte toda esa conspiración que hay detrás de Tenet en vez de mirarla con tus propios ojos. Me asombraba mucho que todas las personas, o al menos las que se topaba el protagonista, sabían algo de este proyecto Tenet, como si fuera algo muy normal, ¿no? O al menos lo daban por hecho, sabían que existía, ¿no? Incluso John David Washington es el que menos se inmuta en la película ante el conocimiento de la inversión del tiempo. Parece como si le contaras a este brother que existen ovnis y que tienes pruebas irrefutables y que le estás demostrando que existen. Y el cuate te echa una mirada así medio desdeñosa y te dice, ah, sí, ya, ya lo sabía. Y aquí entra otro factor importante, los personajes. John David en lo particular creo que no tiene el porte suficiente para ser este pseudo James Bond que encara a maleantes de élite con traje sastre y tiene conversaciones medianamente intelectualoides con ciertas personalidades. Y parece más una especie de policía encubierto que llegó a esa misión por azares del destino. Y de hecho, el mismo Nolan como que se mofa, ¿no? O hace adrede esto porque varios personajes a los que encara el personaje principal le dicen que ni él, ni su traje, ni su forma de hablar son parte como que de ese mundo o de esa élite a la cual él quiere entrar. Y posiblemente sí, ¿eh? Nolan quiso romper ese clásico estereotipo del héroe blanquito, impávido, que todo lo puede y que todo lo sabe. Pero francamente siento yo que John David Washington se siente un poco forzado para ese tipo de personaje. Pero ojo, no estoy diciendo que actúe mal, simplemente no me convenció su papel, sus diálogos al 100% y ni hablar de la poca química que genera con la chica la que tiene que salvar, por así decirlo, y arriesgar la vida, ¿no? De maneras sobrehumanas que francamente me parecieron exageradísimas y hasta incomprensibles en una misión tan delicada donde te estás jugando el fin de la existencia de la humanidad por una desconocida. Michael Caine, como siempre, es grato verlo. Aparece unos segundos en las películas de Nolan, siempre está ahí presente. Tiene una actuación bastante cumplidora. Kenneth Branagh, que es un excelente actor también, sin embargo, a mi parecer, falla de nuevo la parte de la credibilidad y parece un villano de caricatura, ese malo que alberga miedos e inseguridades y solo quiere destruir, golpear y humillar al que se le ponga enfrente, muy al estilo de ciertos villanos, volvemos a repetir, de James Bond y que, por cierto, parece estar manipulado por tentáculos mucho más grandes y él, pues, solamente es un títere de este famoso proyecto. Y ahora sí llegó el momento de comparar T-Net con una película que seguramente ya con todas las referencias que les di saben de cuál se trata. Me refiero a James Bond. Parece como si estuviera viendo una de esas películas. En primera porque tenemos una trama medianamente compleja que nunca vamos a terminar bien de entender, con una corporación de la cual jamás también entenderemos completamente su verdadero propósito, pero no por eso es difícil de seguir el hilo de la película. O sea, tú puedes ir entendiendo algunas cosas y otras se van a ir quedando en el tintero, pero no importa. Tenemos también un villano machista, muchas escenas de acción imposibles con John David y con Robert Pattinson que parecen prácticamente invencibles. La diferencia aquí es que James Bond entra en un nivel fantástico donde un solo agente no solo puede quedarse con las chicas, sino que también logra matar a todos los malos y salvar al mundo de la extinción total. Y por años nos hemos hecho a la idea de que lo que haga el 007 no va a suceder, no va a pasar jamás, no va a pasar de la pantalla, es ficción, es mero entretenimiento. Te sales de la sala y dices, eh, vi una película entretenida. En cambio, Conolan, a pesar de manejar una gran cantidad de ficción y dosis de adrenalina en sus películas, la manera en la que él construye y estructura estas cintas siempre dejan pensando al espectador de que lo que vimos tiene la posibilidad de existir de alguna manera. Y es allí donde podría venir la decepción de muchos, ese momento donde pierdes, digámoslo así, el interés por parte de la trama y tu mente ya no cree ciertas cosas que estás viendo y empieza a cuestionarse. ¿Es posible brincar así acaso? ¿Pero qué está haciendo este personaje? ¿Es coherente salvar a alguien en medio de la destrucción del mundo? ¡Ay! ¿A poco ya abrieron esas cajas de seguridad así no más? Y eso que les dije sin contar las cosas plantadas convenientemente para que nuestros héroes puedan escapar cómodamente de la muerte una y otra vez. Créanme que viniendo de Nolan esperaba argumentos mucho más sólidos para decir ok, esto es posible. Realmente siento que no debería darle una calificación todavía a esta película, ¿no? Creo que para ser más justo al menos debo darle el beneficio de la duda y verla una vez más y, bueno, pues, checar y escudriñar algunas cosillas ahí que quedaron pendientes. Sin embargo, creo, creo realmente que no supera a obras como El origen ni Interestelar en cuestiones como la historia, la empatía con los personajes y transmisión del mensaje final a un público masivo. Incluso, como les decía, la serie de Netflix Dark, siendo sumamente compleja y entrelazando varias realidades, transmite mejor el mensaje y es más clara en lo que quiere proponer, a pesar de ser un producto hecho para ser visto por millones de personas. Obviamente es una serie y puede desarrollarse mucho mejor. Y tal vez ese es el pecado de Nolan, al querer abarcar todo en unas cuantas horas. Lo mejor de Tenet, siento yo, que queda ahí en el aire. ¿Te lo imaginas? ¿Cómo quién ordenó crearlo? ¿Por qué quieren destruir al planeta como represaria de no haberlo cuidado? Ese tipo de cosas que salen, esos cuestionamientos que de repente aparecen por ahí en la película, son lo que realmente siento yo que también dejó o pasó desapercibido el señor Christopher. ¿Quiénes son aquellos seres del futuro que quieren evitarlo? ¿Y dónde o cuándo están estos personajes antagonistas que están haciendo todo lo contrario? O sea, vaya, todas esas preguntas se quedan ahí relegadas para una segunda parte que posiblemente nunca existirá. Pero que en el subconsciente de muchos sabemos que podrían ser espectaculares si se hubiesen desarrollado. Pero bueno, tampoco le vamos a pedir peras al olmo. Si es verdad que Nolan se ha convertido en un director que ha hecho que el cine comercial sea mucho, pero mucho más intelectual y para un público más pensante y maduro. También es cierto que poner información de más en una película o omitirla puede saturarnos de preguntas o crear huecos argumentales. La película no es mala en ningún sentido. Al contrario, se agradece a Nolan por arriesgarse a tocar un tema tan complejo como la inversión del tiempo. Pero también muchos estarán de acuerdo que a veces menos es más y esta película se excedió en unas cosas y excluyó muchas otras que normalmente el director sabía presentarnos con mucha maestría, ¿no? Como lo hizo en El Origen o en Interestelar. Y esta vez, pues no lo sentí así. Me gustó, sí, pero quedé como que al final un tanto abrumado, ¿no? Sintiendo que Tenet es algo pretenciosa y rápida, ¿no? Muy, muy rápida, muy cortada. Pasabas de una escena a otra demasiado rápido. Estaban aquí comiendo cuando ya estaban en otro lugar tratando de sacar la información a otra persona. Y pasaban muy rápido los días y todo. Y entonces eso hacía que obviamente o hace que te den ganas de verla una segunda vez y darle el visto bueno, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Por supuesto que me encantaría que me dijeran ahí en los comentarios ustedes qué opinan de Tenet. Yo creo que nadie queda con un sabor malo de boca aquí, ¿no? O sea, hay entretenimiento puro. Y a lo mejor, bueno, yo soy demasiado quisquilloso al mencionar todo ese tipo de cosas. Pero es por lo mismo de que ya habíamos hecho demasiadas expectativas. Imagínense que hasta le dijeron que esta película iba a salvar a los cines, ¿no? A la taquilla de los cines. Y yo creo que es un peso demasiado enorme para una película. Y no solo para la película, sino para Nolan y para todos los que la hicieron. ¿Es una buena película? Sí, es excelente. Creo que falta muchísimo para eso. Si ustedes conocen otra película que maneje no los viajes en el tiempo como los conocemos, ¿no? Así tipo Marty McFly. Sino con una inversión de tiempo en el cual se regrese o se rebobine el tiempo de una manera así como lo está haciendo en Tenet. Por favor, díganmelo en los comentarios porque yo solo conozco algunos videojuegos pero películas de ese tipo no he visto. Muchísimas gracias por haber visto este video y por favor les voy a pedir que si les gustó dejen su like, compartan, me dejen un comentario lo que sea, aunque sea un nola. Eso va a ayudar muchísimo para que sigamos haciendo esto. Y bueno, pues como siempre nos vemos en el próximo review. That part is a little dramatic. ¡Suscríbete al canal!